Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y en este video vamos a ver las diferentes formas que hay para poder crear mesas de trabajo. En otro video te mostré los pros y contras que tiene esta herramienta, así que te lo voy a dejar por acá arriba para que lo puedas ver. Y vamos ahora sí a crear las mesas de trabajo. En este caso yo tengo una imagen sola, así que vos agarrá cualquier imagen y usala no hay problema, no hace falta que te deje esta. Y las formas más comunes serían de la siguiente manera. Primero y principal, la típica que es al crear un documento, un archivo nuevo, vas a ver que en tu configuración del documento tenés la opción de mesa de trabajo. Si la dejas activa, ya esto hace que venga con la mesa de trabajo por defecto. Entonces toda la composición que hagas va a estar dentro de la mesa de trabajo como podés ver acá. Ahí está, se actualizó. Bien, tengo la mesa de trabajo donde hay una capa vacía, capa 1, y acá puedo meter todos los elementos. Esta es como la forma típica de comenzar. A muchos de ustedes lo que les pasa, o que he visto que pasa, y me ha pasado a mí también, es que no te das cuenta que está ese tilde activo y querés eliminar la mesa de trabajo, porque si sos como a mí, que me gusta no usar esta herramienta, simplemente le das clic derecho a lo que es mesa de trabajo y le decís que te desagrupe la mesa de trabajo y ahí continúas trabajando de forma tradicional. Ojo con eso. Bien, vuelvo acá, acá está, vuelvo acá a mi documento y como podés ver, yo acá tengo una imagen que es la capa fondo y para esto no puedo crear ahora una mesa de trabajo, por lo tanto tengo que desactivar el candadito. Ahora sí, clic derecho y le pido ahora sí mesa de trabajo a partir de capas. Esto lo que hace, simplemente eso me hace una mesa de trabajo a partir de esta capa. Pero mira esto, la dimensión que tiene en este caso esta mesa de trabajo es la misma dimensión de lo que tiene mi imagen, de lo que es mi imagen. Si le doy OK acá, la mesa de trabajo recortó exactamente la imagen que yo tenía. Si voy para atrás y le pido de vuelta, por ejemplo, mesa de trabajo a partir de capas, acá puedo darle una configuración distinta. A ver, tengo un montón estándar acá, pero si te fijas son para diseño de teléfono, diseño de web, diseño de Mac, por ejemplo, íconos, cosas muy digitales. Pero si quisiera podría ponerlo de forma manual, por ejemplo, un formato A4, 29 cm de centímetros, acá tenés que indicarle qué cosa es, y 21 cm. Y ahora sí, la imagen se recorta a ese tamaño. Pero si te das cuenta, la imagen es más grande que una hoja de A4. Entonces habría que transformar, en este caso, la capa 0. Vamos a edición, transformar, y vamos achicándola para que se ajuste a la hoja A4, en este caso. Así que bueno, ahí tenés como la otra forma. Ahí deshice lo que tenía. Excelente. Y ahora vamos a ver otras formas más. ¿Cuáles serían estas? Podemos ir al menú de capa. Podemos ir a nueva. Y acá tenemos, por ejemplo, de vuelta, la misma opción, mesa de trabajo a partir de capas. Es igual que darle clic derecho en esta miniatura, y buscamos esta misma opción. Fíjate, mesa de trabajo a partir de capas. Si hago clic derecho acá, acá dice mesa de trabajo a partir de capas. Es prácticamente lo mismo. Acá vuelvo. Después podemos hacer una mesa de trabajo nueva. Pero ojo con esto, al crear una mesa de trabajo nueva. Esta mesa de trabajo, en este caso, me agarro la imagen que tengo actual y la metió dentro de la mesa de trabajo. En otros casos puede que te pase que te haga mesa de trabajo independiente y te deje tu imagen por fuera. Cosas que pueden pasar. Ahora me incluyó esta imagen, porque yo la tenía seleccionada. Si no, puede que te pase lo contrario. En este caso está bien. Ya tenemos una imagen nueva. Si yo duplico la imagen, esta otra imagen podría, de vuelta, hacer lo mismo. Mesa de trabajo a partir de capa. Ok. Y ahora ya tengo dos imágenes que están prácticamente superpuestas una encima de la otra. Ahí está. Y la separo. La muevo con la herramienta mover. Ahí está. Y ahora tengo mesa de trabajo 1, mesa de trabajo 2. Porque lo que hice fue duplicar la capa y a esa capa pedirle que me la convierta en mesa de trabajo. Bueno, ya tenemos acá estas dos mesas de trabajo. Otra alternativa también sería capa nueva. Y acá donde dice mesa de trabajo, nos permite crear una mesa de trabajo nueva con las dimensiones de las que ya veníamos trabajando. Es como que nos copia tal cual la misma dimensión. Ahí va la otra forma. Otra forma sería, si no, desplegar acá la herramienta de mover, que tenemos mesa de trabajo. Y acá podemos, de forma estándar, tenemos estos iconos más. Cuando hacemos clic, nos pone el mismo tamaño. En este caso hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba si tuviese esta otra. Siempre te cambia la herramienta. Como no me gusta esta herramienta. Pero bueno, puede ser práctica dependiendo del uso que le des. Hacia la derecha, hacia arriba. Y acá, bueno, y esto lo podría yo reorganizar como para que sea más cómodo. Ahí. Ahora las seis. Y así la que yo necesitaría. Bien. Ahí va. Bueno, genial. Otra alternativa podría ser la siguiente. Digamos que voy a hacer una copia de esta imagen. La pongo por acá arriba. Voy a desagrupar esta imagen. Desagrupar mesa de trabajo. Ahí me quedó la imagen suelta. Fíjate que no corresponde a una mesa de trabajo. Pero esta imagen, digamos que hago una capa nueva acá. Vacía. Y a esta podría hacerle una especie de dibujo, cualquier cosa. Y estas dos imágenes sueltas, yo las puedo hacer control click y tener las dos activas. Y con esto, si hago la combinación control G, me pone todas las capas en un solo grupo. Control G me lleva todo a un grupo. Si no, toco control Z y vuelvo. Si no, toco el iconito de lo que es acá el grupo. Y me hace un grupo a partir de esas dos capas activas en el grupo. Y si no, tan simplemente agarro estas dos imágenes, las llevo hasta el icono del grupo y también me hace el grupo. Son tres formas distintas de hacer un grupo. En este caso, lo que yo puedo hacer es con el grupo activo, venir y decirle capa nueva. Y pedirle que me haga un mesa de trabajo a partir de grupo. Y ahí tenemos esto, que antes era un grupo, en una mesa de trabajo. Como te dije antes, y hay un video al respecto, las mesas de trabajo en realidad es medio como, no sé si mentira, pero es como una combinación de herramientas. La mesa de trabajo es como que te va estirando el lienzo y te va recortando como con máscaras, tratando de agrupar las cosas. O sea, es una cosa media extraña. Yo, dependiendo del tipo de trabajo que tengas que hacer, te recomendaría que lo uses o no. Porque esto hace que el peso del archivo sea más grande, porque lo que está haciendo en realidad es estirar la imagen. No es que trabaje específicamente con hojas o archivitos o documentos aparte. Que se yo, mirate el otro video porque ahí queda tu decisión al respecto. Bueno, ahí tenemos todas las mesas de trabajo. Y por último, tendríamos acá dentro de lo que es mesa de trabajo, yo le doy al más y va multiplicando las mesas de trabajo. Pero si no tenés este iconito de acá arriba, que al tocarlo, fíjate, hago clic en cualquier lado. Ahí está. Y me crea el mismo tamaño de la mesa de trabajo que está anteriormente seleccionada. Hago clic acá y ahí creé un ajuste en ese punto que dice clic. Si no, si yo no elijo este icono, lo que puedo hacer es simplemente clic y arrastrar. Y ahí me crea una nueva mesa de trabajo con diferente tamaño. Ten en cuenta que estas mesas de trabajo, ahí está, hay cambio de herramienta. Estas mesas de trabajo vas a poder modificarlas desde acá, desde el tamaño a medida o desde acá mismo. Desde el tamaño a anchura y altura. Otra cosa que podría hacerte útil es que acá ves que está en centímetros. Si yo en mis reglas cambio, por ejemplo, a píxeles, ahora la dimensión está en píxeles para poder modificar. De vuelta, si estás trabajando para web o teléfonos, te va a ser mucho más práctico el uso de píxeles. Y ahora para impresión, tal vez centímetros va a ser mucho mejor. Las reglas, en este caso, puedes activarlas desde vista. Acá, reglas, ¿ves? Ahí las activas y las desactivas. Y con clic derecho en las reglas le puedo decir en qué querés que te mida. Centímetros, píxeles, pulgadas. Y esto va a modificar automáticamente la medición de la mesa de trabajo. Tanto píxeles, pulgadas o como lo que sea que quieras. Cosas adicionales. Estos iconos que te modifican la orientación de la mesa de trabajo. Se me va la herramienta siempre. Es tremenda. Esta herramienta es rebelde, rebelde, rebelde. Bueno, esta no me está dejando. No tengo a leer por qué. Esta sí, ahí me dejó cambiar la orientación de la mesa de trabajo. Y también, bueno, el tipo de color. Negro, blanco, transparente, lo que sea. Acá tenemos el tipo de color. Hermoso, un color rojo de fondo. Te la regalo. Y hasta podríamos, si quisiéramos, alinear las mesas de trabajo. Eso puede resultar interesante. Yo podría, no sé, agarrar la 1, la 2 y la 3. 1, 2, 1, 2, 3 con control. Voy haciendo clic, control. Y acá las podría, ¿ves? Por ejemplo, alinear. Las alineo al centro. Y bueno, claramente no se puede. Bueno, está la memoria virtual llena. ¿Ves lo que te digo? Ay, ¿cómo? Te juro que, no sé. Para mí tiene más contra que pro esto. Bueno, pero también dependiendo siempre el uso, ¿no? La alineación es prácticamente igual que en los otros programas. No me va a dejar porque estoy matando la memoria virtual. Según me dice ahí. Un amigo de Photoshop. Bien, ahí sí. En este caso sí me dejó ajustar, alinear justo al centro. Estas dos mesas de trabajo. Podría probar con las 5, con las 6 y grupo 1. A ver, vamos a probar estas dos, alinearlas ahí al centro. Las alinea al centro totalmente, no sé. Tal vez podría ser práctico. Por ejemplo, a un cliente le decís, bueno, mirá. Venís y le decís, bueno, mirá. En este caso, ¿no? Por ejemplo, ¿esto qué es? Ya se me recontra perdió. Bueno, ves, tenés caso 1, caso 2. Vamos a hacer un ejemplo demasiado rápido como para lo que sería el uso práctico para, digamos, un cliente, ¿sí? Digamos que en esta imagen vos podés alinear todas las mesas de trabajo hacia un solo lado, o sea, en vertical y horizontal. Las ajustás todas como si fuera en el mismo lugar, tipo libro, ponele. Entonces, al cliente le podés decir, bueno, cliente, querido cliente. La opción número 1, esta es la pantalla de tu sitio web. Entonces, cuando vos venís y haces clic acá arriba, y digamos que haces clic ahí arriba, y activás acá la otra mesa de trabajo, que en mi caso se llama Grupo 1. Y pasás a esta pantalla, entonces, si volvés, tocas el botón de volver, volvés a la pantalla anterior y le haces como toda una secuencia de más o menos cómo funcionaría la web o la aplicación mobile. O sea, yo me imagino que la practicidad de eso va en este sentido. O bueno, si haces tipo folios, también sería algo práctico, ¿sí? De esta forma, como te estoy mostrando, para que voy a... Bueno, ¿ves? ¡Ah! Es tremendo esto, es tremendo. Ahí activo esto. Fíjate que estoy tratando de reorganizar el espacio de trabajo. Bueno, un amigo, mi Photoshop. Esto es porque te digo, o sea, la imagen, en realidad es una imagen enorme. Claro, sí, yo te entiendo, Photoshop. Yo te compadezco, no pasa nada. Bueno, acá podría yo reorganizar todas las mesas de trabajo, una al lado de la otra, o si no, ponerlas una encima de la otra y nada, usarlo como mejor te convenga. Para el caso, nada, vos vas a saber bien cómo utilizar esto. Yo voy a elegir todo esto, lo voy a eliminar. Chao, y me quedo con una sola. Y ahora sí, vuelvo a empezar. Clic derecho, desagrupar mesa de trabajo y ahí vuelvo como estaba Photoshop al principio. Así que bueno, hasta acá esas son todas, no sé si me olvido de alguna, la forma de crear estas mesas de trabajo, famosas mesas de trabajo, que a veces son prácticas y a veces por ahí no tanto. Pero bueno, vos sos el que va a saber darle el uso. Así que en ese caso, te lo dejo a vos. Así que bueno, amigos, nada, espero que les haya servido el video. Suscríbanse, los espero por acá. Para la próxima tengo un montón de cosas para enseñarles. Photoshop es un programa sin límites prácticamente y vas a encontrar en mi canal un montón de herramientas que te van a servir para explotar tu creatividad. Así que dale, vos sabés que sí. Suscribite, dale like, comenta, decime si te sirvió, si no te sirvió, si tuviste algún problema. Lo resolvemos juntos y te invito a que veas los siguientes videos. Así que muchachos, photoshopperos galácticos, nos vemos la próxima. Chao.